Interesantes beneficios para la salud que te brinda el orégano. Gracias a sus sustancias activas el orégano puede ser un gran aliado para combatir las infecciones intestinales. Además, sus antioxidantes nos ayudan a reforzar el sistema inmunitario. El orégano, conocido como la hierba de la pizza, es una de las especias más utilizadas en la gastronomía mundial, sobre todo en la cocina italiana, mediterránea y mexicana. Su nombre significa alegría de la montaña y se cree que tuvo sus orígenes en el norte de Europa y Asia. Durante siglos se ha valorado por su poder aromático y particular sabor que, al incorporarse en los platos, les aporta un toque delicioso. Lo que algunos desconocen es que, más allá de estos usos, es un ingrediente con muchas aplicaciones medicinales, ya que su alto contenido de nutrientes esenciales le confiere interesantes beneficios para la salud. Teniendo en cuenta que muchos quieren saber más de sus bondades, a continuación vamos a compartir en detalle las más importantes. Ahora pasaremos por la enumeración de los sorprendentes beneficios que tiene el orégano, y sin más que decir empecemos. 1. El orégano combate la congestión nasal. La infusión y el aceite de orégano son soluciones naturales contra la congestión que afecta la salud respiratoria. Sus aceites volátiles atraviesan las fosas nasales y tienen un efecto mucolítico y expectorante que promueve la eliminación de las flemas. 2. Elimina los parásitos intestinales. Las sustancias activas del orégano seco ejercen una poderosa acción antiparasitaria que contribuye a matar y expulsar las lombrices del intestino. Su ingesta frena el desarrollo de los parásitos e impiden que generen infecciones graves en el sistema digestivo. Sus agentes antimicrobianos como el timol y carbacrol limpian el tubo digestivo y previenen el ataque de estos microorganismos. 3. El orégano alivia el dolor articular. Por su aporte de una sustancia llamada beta-cariofilina, el orégano es un aliado de la salud articular y osea. 4. Este componente disminuye el exceso de inflamación y ejerce un efecto analgésico que controla el dolor en las extremidades. 4. Calma el dolor de muelas. Los aceites naturales de esta especia pueden aplicarse de forma directa sobre las piezas dentales para controlar las infecciones que ocasionan dolor e inflamación. Un par de gotas sobre las muelas puede reducir el dolor causado por el crecimiento bacteriano o problemas en las encías. 5. El orégano también es bueno para la diabetes. También es efectivo para tratar la diabetes. Hierve dos cucharadas de orégano en una taza de agua durante cinco minutos. Cuando esté lista la preparación, debes tomar una taza diaria. 6. Promueve el control del peso corporal. Esta hierba no aporta colesterol y representa una fuente significativa de fibra dietética y sustancias antioxidantes que mejoran el proceso de digestión. Su ingesta en pequeñas cantidades ayuda a regular el peso corporal, a la vez que aumenta la actividad metabólica para una correcta eliminación de la grasa. El carbacrol, uno de sus activos naturales, disuelve la grasa para evitar su acumulación en el hígado, el sistema linfático y otras partes del cuerpo. Y bueno estimados amigos, ahora pasaremos a ver qué peligros y contraindicaciones puede llegar a tener el orégano, si no lo consumimos con responsabilidad. A las dosis recomendadas, el orégano es una planta segura. Una sobredosificación de orégano puede provocar alteraciones nerviosas como agitación, hiperestesia o exageración de los estímulos táctiles, depresión, entorpecimiento y somnolencia o excitación cardíaca, debido a los efectos estimulantes de su aceite esencial. Algunas personas son sensibles a esta planta y pueden sufrir reacciones adversas al ingerir preparados de la misma. El orégano como planta puede usarse durante el embarazo en las dosis recomendadas. Sin embargo, puede acelerar el parto o provocar abortos espontáneos. Para no sufrir esto te aconsejo que no consumas el orégano durante el embarazo. Su aceite esencial está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. El aceite esencial de orégano solamente debe utilizarse vía tópica, nunca interna no ingerir. No se ha demostrado que la planta resulte inocua para los lactantes, por lo que no se recomienda su empleo a las mujeres que estén dando el pecho. Por su contenido en fitatos, que previenen la absorción del hierro, no resulta adecuado para enfermos de anemia. En caso de usar el orégano en tu dieta o como remedio, y si estás utilizando algún medicamento, te recomiendo consultar con tu médico, antes de incluir esta hierba en tu dieta. Y ahora pasaremos a preparar el té de orégano, ya sea para enfermedades o para bajar de peso. Necesitas estos ingredientes. Un puñado de hojas frescas o secas de orégano, dos tazas de agua, y de forma opcional una cucharadita de miel. Modo de preparación. Se calienta el agua en una cacerola hasta que comience a hervir, luego se agregan las hojas de orégano y se mantiene hirviendo durante un minuto más. Luego se apaga el fuego y se deja reposar la infusión durante dos o tres minutos, para que la esencia de orégano se impregne en el agua. Luego con la ayuda de un colador se filtra la infusión y solo de forma opcional se puede agregar una cucharadita de miel para mejorar el sabor del té. Modo de consumo. El té de orégano es preferible consumir, tres veces al día, en ayunas, después del almuerzo, y en la noche, a la hora de acostarse. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.